Industrias, La Constancia y el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible están promoviendo un nuevo modelo de negocios inclusivo. Héctor Peñate y Salvador Molines estuvieron ahí y estas son las imágenes. El rol de la empresa privada y su contribución a la visión 2050, así fue denominado el evento, y se realiza como una propuesta a largo plazo. Es un nuevo modelo de negocio que busca no solo beneficio como empresa, sino para quienes venden el producto, adicional a su margen de ganancias. ¿Qué dice la visión al final sobre materiales? Cero desechos, desperdicio cero. La demanda, el consumo y la producción de materiales se transforman para adecuarse a los límites de los recursos no renovables. Se busca generar entornos mejores. Como ejemplo, Industrias, La Constancia ha conseguido que decenas de sus distribuidores, pequeñas o grandes tiendas, tengan a sus propietarios gozando de un salario que ellos mismos están imponiendo para mejorar la competitividad de sus negocios. Ya hemos graduado a 608 tenderos con asistencia técnica y hoy vamos a darle crédito también. Han crecido las ventas de estas tiendas, han mejorado su eficiencia en la conducción del negocio. Promover un modelo de negocio inclusivo creando valor compartido es a lo que dicen apostarle la Constancia y el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Héctor Peñate para Tele2.